Gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, gracias a vos por invitarme. Una sola pregunta te quería hacer, porque el equipo económico no lo plantea, el equipo económico dice, bueno, estamos buscando fuentes de financiamiento alternativas para tratar de morigerar el shock externo que ha sufrido la Argentina con la sequía. De hecho, respecto al shock externo de la sequía, acá habla la Bolsa de Comercio, habla CREA, hablan los sectores agropecuarios, habla la Bolsa de Cereales, el equipo económico está muy silencioso con este tema, no lo pone principalmente en agenda. Y plantea que hay que cuidar, sobre todo, la relación con el Fondo Monetario, que es la hoja de ruta que evita que la Argentina entre en una crisis mayor. Ahora, la pregunta que yo te hago es, el fondo, que está muy duro para soltar cualquier dólar adicional, ¿qué quiere la Argentina, digamos? ¿Está planteando devaluación o recesión? ¿Esa es la receta en este momento del FMI para la Argentina? El FMI está en un dilema con la Argentina. Por un lado, si se pone estricto, va a precipitar una crisis. Por el otro lado, si se pone demasiado flexible, o muy flexible, más flexible en todo caso, esa ancla que mencionabas, esa hoja de ruta, que es la única que hay por el momento, pierde la poca credibilidad que le queda, que no es mucha. Con lo cual, está en una situación difícil. Como mencionabas vos, hay líneas de emergencia en el Fondo Monetario. Y yo no excluyo que se puedan usar. Lo que es probable es que esas líneas de emergencia se usen en el marco de un quid pro quo. Por otro lado, vos mencionabas recién el tema de que no hay dólares. Cuando no hay divisas en un país, lo normal es devaluar. El ministro de Economía descartó esa declaración. Lo que no quiere decir que no se esté produciendo o que se produzca de golpe. Ahora, esa es una decisión del ministro, no devaluar. Pero, Héctor, una cosita previa respecto a la dureza del fondo y demás. El fondo puede ponerse todo lo duro que efectivamente, además, todos creemos que es un ancla de esta economía. Por ejemplo, en lo fiscal, puede decir, bueno, ajusten el gasto público, ajusten las cuentas fiscales, suban la tasa de interés para que los pesos no corran al dólar o no vayan a bienes porque presionan sobre la inflación en este contexto y hay restricción de la oferta. Pero, ¿no te parece raro que el fondo, más allá de esa dureza que es la típica del fondo, ante un shock externo como el que está sufriendo la Argentina de 20.000 millones de dólares menos porque desaparecieron por la sequía de los campos, no solamente nos suelte un solo dólar, sino que le diga al gobierno, de hecho, la Argentina lleva pagados en lo que va del año 3.300 millones de dólares netos al FMI, por eso estamos con reservas mínimas. Es decir, estamos con reservas de 1.500 millones de dólares netas. Es decir, el Banco Central está 100 dólares en medio de una sequía y le está pagando al fondo. ¿No es rara esa dinámica en esta coyuntura? Este año hay pagos netos. El año pasado hubo crédito neto. Hubo 5.000 millones de dólares a favor. Estás pagando la cuenta de todo el agarro durante el año. Sí. Efectivamente, yo creo que va a haber que ajustar el programa. Me parece que cuando algo es incumplible, evidentemente lo tienes que ajustar y acá estás frente a una emergencia, frente a una catástrofe natural, si querés. Y existen líneas para eso. Son líneas pequeñas, no vayas a creer que son grandes líneas. Son líneas que pueden llegar al 100% de la cuota, excepcionalmente hasta el 150, estás hablando igual de 4.000, 6.000 millones de dólares más o menos. Ahora, todo eso va a ser parte de un quid pro quo. No creo que llegue simplemente porque, digamos, tenemos una sequía. Creo que hay frustración a nivel internacional, te diría, con el país en general y con algunas cosas que, digamos, perciben como arbitrariedades, digamos. Por ejemplo, el tema de tener tantos tipos de cambio en vez de devaluar y usar cepos que permiten discrecionalidad en la asignación de dólares preferenciales. Soy consciente de que algunas empresas de países que nos exportan a nosotros o empresas que están incluso radicadas en la Argentina y que no reciben dólares preferenciales, pero alguien de al lado sí lo recibe, se quejan ante sus gobiernos de que esa discrecionalidad se usa, digamos, en la asignación de dólares preferenciales, se usa en forma poco explicable, pongámoslo elegantemente. Ese tipo de cosas que vos tenés que hacer porque no querés evaluar, evidentemente generan ruido en el directorio del fondo. Por eso te digo, yo creo que efectivamente, como decís, el programa en una situación de catástrofe natural hay que ajustarlo, hay que arreglarlo, hay que flexibilizarlo, hay que cambiarle las metas. Pero eso va a ser parte de una negociación. Y yo no estoy seguro de que el gobierno esté todavía en esa etapa. Pero efectivamente, digamos, si vos mirás el manual del fondo y el manual de cualquier economista, es cuando vos no tenés divisas, no lo has. No, 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 ya sé que ese es el manual. Acá no lo hacen. No, ya sé que es el manual, pero también hay que verlo en el libro de historia, ¿no? Y el año 89, ¿cómo machinean el Banco Central PhD en la Universidad de Minnesota, una de las universidades más ortodoxas, si querés? Entonces, el 6 de febrero del 89, el Banco Central se queda, obviamente había tipo de cambio de todos los colores, había cepo por todos lados, tipo de cambio comercial, financiero, de este, del otro, pero en algún momento el Banco Central dice no tengo más dólares. Y suelta la última ancla que tenía, que era el tipo de cambio oficial. Esto que hablan de la unificación y demás. Y la Argentina se fue a una hiperinflación, que no era inflación del 10% mensual. Era 2.000%, 3.000% de inflación anual. Es decir, vos te vas a una hiperinflación cuando se espiralizan precios y tipos de cambio. Y además tenés desequilibrio por todos lados de la economía y además tenés una expectativa de un gobierno ultradébil y mucha incertidumbre respecto a lo que viene. Pero bueno, por eso digo, ojo con las recetas, con la idea de que, bueno, acá la receta es... No, no, sí, la receta, me parece que viendo los libros de historia, ningún gobierno va a querer devaluar con 100% de inflación y estas circunstancias. Pero bueno, la alternativa es una recesión muy profunda que también es un escenario muy dramático, ¿no? Tener 100% de inflación y que empiece a haber destrucción de empleo o caída del nivel de actividad. Hasta ahora el 100% de inflación se toleró porque estamos en niveles de empleo máximos desde 2017, nivel de actividad también de los más elevados, sector industrial, construcción. Pero bueno, ese es el riesgo que tiene en los próximos meses por delante la Argentina, si no se aportan dólares adicionales de algún lado. Por eso, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Evidentemente, una devaluación por sí misma no arregla nada, es más, lo puede empeorar. Tendría que ser parte de un paquete de cosas, que es lo que te estoy diciendo, que me parece que tendría que ser la negociación que va a haber. No va a ser simplemente que te van a dar la plata. Van a dar la plata y te van a pedir algo más. Ahora, que el gobierno está en capacidad de hacerlo en un año electoral, eso evidentemente es muy difícil. Ahora, yo creo que una alternativa de lo que se ha empezado a hablar en estos días, un desdoblamiento más formal del tipo de cambio, en el cual haya menos discrecionalidad en la asignación de dólares preferenciales, que son rentas en definitiva, y a su vez haya menos pérdidas para el Banco Central. Es decir, si vos tenés algunas importaciones que pagan un dólar más alto porque son sustuarias, porque en definitiva podés hacerlo y mantenés las otras con un dólar pisado, en definitiva, es probable, es una chapuza, está claro, pero acá se trata de llegar hasta las elecciones y tener un gobierno, el próximo al que sea, que tenga capacidad de armar un plan coherente. Este lo dudo que lo tenga. Entonces, es todo un tema de credibilidad, evidentemente, pero la verdad, si la alternativa es recesión o devaluación, yo no sé, también puede haber recesión con devaluación. No, y o, y o, y o, y o. Son muy pocos, o sea, yo, hay algo que quisiera, que vos mencionaste dos veces, lo de subir la tasa de interés altamente. Creo que sería totalmente contraproducente. Una cosa es que la tasa de interés sea positiva, efectivamente tiene que ser positiva. Pero en un país en el cual nadie tiene confianza en la moneda, es un país en el cual mentalmente todos tenemos dólares en la cabeza, y además todo el mundo sabe que viene una devaluación. Si vos subís la tasa de interés, lo más probable es que lo único que estés haciendo es, por ahí, en el corto plazo, animar un arbitraje, un carry, pero todo el mundo va a estar pensando en cuándo salta el dólar de nuevo. La situación va a ser archi inestable. Estable. De probablemente mandar a la quiebra una cantidad de presas.